¿Te gusta leer los libros de los cuentos e imaginar fascinantes aventuras? Y juntos somos... ¡Coconautas! Y somos Coconautas porque nos encanta viajar y volar con la imaginación en búsqueda de fascinantes aventuras en todos los rincones rincónditos del planeta. Es zigzaguear entre la página de los libros de los cuentos para construir fascinantes aventuras. ¡Ay, Coconautas, sí! ¡Sí! Y viajar sobre todo en... Nuestra avioneta de cartón corrugado. ¡Nos subimos! ¿Alas listas? Cinturón de seguridad primero. ¡Ah, sí! ¡Volante en mano! ¡Sí! ¡Abrimos las alas! Y el viajar es un placer que no suele suceder. En avioneta vamos ya, iremos juntos a jugar. ¡Somos Coconautas! ¡A bailar! ¡Somos Coconautas! ¡A soñar! ¡Somos Coconautas! ¡A imaginar! ¡Somos Coconautas! ¡Vamos ya! ¡Sí! ¡Abría! ¡No! ¡Había una vez! ¡Y cómo sigue después! ¡Mirá! ¡Está blanco! ¡Está muerto! ¡Tienso! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero no, Palmerita! ¡Qué raro que esté todo blanco así! ¡Pero no! ¡Los libros no están muertos, Palmerita! ¡Los libros están dormidos! ¿Y sabés cómo podemos hacer para despertarlos? ¡No! ¡Les hacemos cosquillitas en sus páginas! ¡Para que con las palabras que tienen adentro podamos construir una hermosa historia! ¡Ay! ¡Vocito! ¡Me estás haciendo sueño lo que me estás diciendo! ¡No! ¡No, mi Lord! ¡Estoy a la espera de un maravilloso príncipe que me rescate de las garras de la malvada, cruel, vil, hostil! ¡Cuadil! ¡Maligue! ¡Riguatril! ¡Bruja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ajá! Lo voy a resumir, eh! ¿No vieron a mi zorro? ¿No vieron a mi rosa? ¿No vieron a mi rosa? ¿Y a mi zorrosa? ¡Ay, chicos! ¡Ay, chicos! ¡Ay, chicos! ¡Es hermoso! ¡Ay, chicos! ¡Es justo lo que pedía! ¡Mi Lord! ¡Mi Lord! ¡Es un verdadero placer! ¡Mi nombre es Blanca Nebel! ¡Acá lo haces! ¡Acá! ¡Oh! ¡Mi rosa! 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 ¡Blanca Nebes! ¡Feliz! ¡La manzana! ¡La manzana! ¡Mi rosa! ¡Mi rosa! ¡Mi rosa! Esa manzana caería en un profundo sueño. ¡No, Alicia! No me vas a decir que morgué la manzana. ¿Se dan cuenta por qué es importante terminar en la historia? ¡Alicia! 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 Bésame, bésame mucho, como si fuera este cuento la última vez. ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! Una damisela en peligro. Negrito cuando ella baila, sí baila de noche y día. A Garfio lo vuelve loco con su foller amarilla. ¡Ay! Le voy a dar un besito de bacalao y después puedo repartir algunos por ahí. ¡Ay! ¡Me encantó, Coquito! ¡Ese sí es un final feliz de nuestra historia! ¡Ahí está! Y ahora sí, colorín, colorete y colorado, ¡este cuento se ha terminado! ¡Que vivan los cuentos! ¡Que dan emoción a mi corazón! ¡Que vivan los cuentos! ¡Gracias por...